En los últimos 10 días se han producido 5 muertes por causa de la pobreza energética. Rosa, la vecina de Reus, ha sido la última. No podemos vivir en un país en el que muere gente por no poder pagar la luz. Hay 7 millones de españoles y de españolas que no pueden pagar la luz mientras el consejero delegado de Iberdrola ingresa 42.000 euros al día en su cuenta bancaria. Acabar con la pobreza energética es una cuestión de voluntad política. Por eso, este sábado hay que salir a las calles a manifestar y a exigirle al gobierno que ponga los medios necesarios y los recursos necesarios para acabar con la pobreza energética en nuestro país.